El siguiente, número uno es dar testimonio de lo que Dios ya hizo en el corazón de estos tres hermanos. Es este, Lineth, su abuelita y también este, su... Y también mi hija, Rebeca. Gracias, ahí estamos, me están poniendo agua calientita para evitar el roce térmico. ¿Está bien? ¿Está bien, hermana? Y voy a suplicar, y voy a suplicar de que por favor, antes de empezar, pues, vamos a proceder para orar por este momento tan importante para que Dios les ayude a estos tres nuevos hermanos a poder crecer en el Señor. Y después de aquí, pasamos rápidamente para tomar la santa seda. Vamos a orar, hermanos. Voy a suplicarle, ¿saben qué? Voy a decir algo, que no lo digo así. Un momento, pero pido, pues, a un joven que me ayude a orar. Vamos a ver, ¿quién quisiera orar? ¿Quién quisiera orar? Vamos a orar, ¿ok? Oiga por los que se van a bautizar. Ok, vamos a orar, pongamos atención. Vamos a orar. Vamos a orar. Thank you, Lord, for this day. Thank you for everything you're in this, Lord. Thank you for our new sisters and tribes, Lord. I think I'm a slave, Lord. And that they're about to get baptized right now, Lord. Vamos a orar. Vamos en este momento. Empezamos con... Rebeca. Ok. ¿Ok? Rebeca ha tomado la decisión de recibir al Señor. ¿Ok? 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 Rebeca, fíjense bien, Rebeca aceptó al Señor Jesucristo hace como dos años, lo aceptó como su Señor salvador personal, y este día ella quiere dar fe pública de lo que el Señor ha hecho en su corazón desde esa fecha que lo recibió y lo aceptó como su único suficiente salvador personal. Hija, de acuerdo pues a la autoridad que tenemos acá en la iglesia bíblica, en la iglesia bíblica, la roca, está nerviosa, yo te quiero bautizar a ti, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Siéntese por favor, sepultada con Cristo, resucitada a una vida nueva. Así es el bautismo, es completo, en agua. Si, esta está enjuagada, está limpia, no se preocupen. ¿Para qué? ¿Para qué? Para lo mejor sentar a la persona y la... Ok, vamos a ver aquí, vamos a poner esto. ¿Está muy helado? ¿Otra vez? No, no se hunde, hermano. No se hunde, hermano. Vaya. Hermana. ¿Ok? Uy. No se hunde, hermano. No se hunde. No se hunde. No se hunde. No se hunde. Así de hunde. Ahorita. Ok, vamos acá con este... Nuestra hermana Loreta. Loreta. Loreta, Laura yo le cambié. Loreta. Está un poquito heladita, pero usted sabe rápido. Así paradita primero en todo lo que habla y después se sienta. Ok. Ok, Loreta acepta al Señor Jesucristo como su Señor salvador hace como 15 días y pues hemos estado hablando con ella y ella este día quiere dar pública, quiere hacer público su testimonio que tiene en el Señor Jesucristo. Loreta, de acuerdo a la autoridad que Dios nos ha dado y de acuerdo a la autoridad que da la Iglesia Bíblica La Roca, yo le quiero bautizar a usted, ¿verdad? En el nombre del Padre, se arrodille por favor. Sí. Arrodillese. Trate de arrodillarse. Sentadita. Sentadita, sentadita. Yo creo que sí sentada. Sentadita. Yo le ayudo. A ver. No se preocupe. A ver, déme la mano. Eso. Eso. Muy bien. Estás heladita. Respiró. Está heladita. Yo entiendo. Sepultada con el Cristo y resucitada a una viva nueva. Ay, perdón. Ay. Ayúdenle aquí para que no se vayan, le voy a dar un resfriadito. Resfriadito. ¿Está bien? Está bien. Ok. Ok. ¿Por qué? Este va a ser al recuerdo deies. No, no. 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 No, 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 no. Al sol. El sol, váyase. No. El que lee. Ahí, ahí está. Ahí. Ahí. Ah, Liner aceptó al Señor Jesucristo hace como 15 días, ¿verdad? Y ella pues ha reconocido que necesita al Señor y a la vez pues ella quiere dar esta mañana, quiere hacer pública su fe de acuerdo a lo que ella ha recibido en su corazón. Liner, en este momento le quiero bautizar y también pues de acuerdo a la autoridad que la Iglesia Bíblica de la Roca da, quisiera bautizarla en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sepultada con Cristo y resucitada a una vida nueva. Hermanos, ¿alguien quisiera orar por estos hermanos que acaban de tomar esta decisión? Una vez más, ¿alguien quisiera orar? Will, quisiera orar. Vamos a orar, hermanos. Padre, Señor, gracias. Tenemos, Señor, el ejemplo, el símbolo, Señor, de la muerte del mundo, Padre Santo. Tenemos el símbolo de representación, Señor, de la resurrección, a la nueva vida, Padre Santo. Gracias por Linet, gracias por su abuela, Señor, gracias por Rebeca también, de que han demostrado, Señor, de que te quieren seguir, Señor, que quieren ser obedientes en tu palabra, Padre Santo. Te pido que este paso de obediencia sea el primero, Señor, y que luego vengan otras almas, Señor, también, que ellas hayan traído también a tu presencia, Señor. Te agradecemos por esta Iglesia, Señor, y por la oportunidad que nos da de tener esto en esta tarde, Señor. Te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ok, hermanos, ahí van a escupar que estuvo al ladito, pero nos preparamos rápido, vamos a hacer la Santa Cena y de ahí nos quedamos al barbecue, ¿ok? Vamos a entrar de nuevo por donde salimos. Vamos a entrar por allá. No sé si hay alguno canto, René, mientras estamos... Rebeca, venga. No sé si hay... No sé si hay... No sé si hay...